La invitación a hacer la película la recibí en el año 2004. Yo venía saliendo de un programa de televisión, de un reality, que se llamaba Tocando a las Estrellas, y recibo esta invitación de Patricio Riquelme de Punta Arena para participar en este proyecto. Cuando me contaron de qué se trataba, y además que participaba Juan Falcón y Luía Larcón, yo dije, wow, qué proyecto, y además cuando me da la noticia que yo soy protagonista, fue un más. Pero te insisto, fue bien especial, porque yo no conocía, yo nunca, yo filmé mis partes, pero nunca vi la historia completa, yo no sabía lo que grababa Juan Falcón, lo que hacía Luis Larcón, entonces cuando vi el resultado final, hasta el final de la película, fue bien sorpresivo, yo era como un espectador más, porque nunca me enteré del desarrollo de la historia, eso es. Sabía de la historia, pero no del desarrollo. Yo tuve la suerte de estudiar saliendo de Cuarto Medio Teatro, donde Fernando González, inclusive compañeros míos fueron Jorge Zabaleta, Jaime Calet, y bueno, pero nunca estudié teatro con el objetivo de ser actor, lo hice con el objetivo de profesionalizar mucho más la puesta en escena, la interpretación y todo eso. Y se dio la oportunidad y fue una experiencia bien bonita, bien entretenida. Viajé durante un mes a Punta Arena, cual no conocía, entonces imagínate lo que es las locaciones, mucho frío, pero fue una experiencia muy importante, y además de obviamente enriquecedora de trabajar con Juan Falcón, que volvía a Luía Larcón, y la pasé muy bien durante un mes. Y después por problemas de financiamiento, bueno, el proyecto se estuvo en stand-by durante mucho tiempo, hasta que el año pasado nuevamente retomamos las conversaciones y empezó un poco de nuevo a musicalizar la película, hizo la Sinfónica de Santiago, hacer los doblajes de la película, y bueno, ya se concretó el proyecto y ya está listo. Más que nada musicalmente, este año debiera ya grabar mi cuarto disco, que está bastante atrasado, debería haber salido el año pasado, pero problemas de fecha y de coordinación con músico, con producción no se hizo, pero este año ya debiera grabar un nuevo disco, y debería ya presentarlo a mediados de año, tanto en Chile como en México. Me encantaría seguir, si se me da la oportunidad, a este nivel de hacer cine o de hacer teatro encantado, pero más que nada va por un proyecto. No es mi prioridad el teatro, me gusta hacer y si lo hago bien, si a la hidalítica le gusta, a la gente le gusta, bueno, bienvenido a ser. ¿Qué tal amigos de Azul TV? Les saludo a Giovanni Falchetti, les quiero invitar a que vean Gente Mala del Norte, una película histórica, un hecho verídico, y bueno, sigan ahí, y sigan ahí, pinchando todas las ventanas que están ahí, que les vaya bien.